Hola, ¿qué tal mis amigos? Mi nombre es Javier Lara y déjenme presentarle al protagonista de esta película porque estamos aquí terminando lo que es este evento, la filmación de lo que es la película, la gran premier de lo que lleva este nombre, El Señor del Atajo. Y vamos a invitar al protagonista de esta serie para que nos dé sus impresiones. Él es el señor Amador Grauza, que pasa por acá, señor Amador. Un gusto enorme poder saludarte nuevamente, invitar a toda la gente que por ahí estén pendientes porque ya va a salir lo que está marcado de esta película. Hoy hicimos la primera. ¿Cómo te sientes? Dame tus impresiones de cómo sentiste tú todo este evento. Muy bien, muchas gracias. Saludos para todos. En ese tiempo me quedé un día la gente con nuestra venta de la venta. Me sentía muy bien porque ni siquiera fueron a comprar nada. Estaban todos ahí viendo, ¿verdad? Sí, están andando. Sobre todo el lugar, el lugar es muy bonito, muy amplio, el clima es muy agradable. Entonces se pudo presenciar bien lo que es esta película, lo que es la comida. También había comida, así que no había necesidad de andar saliendo para afuera, que no tengo hambre, nada. Así que la del público siempre estuvo bien pendiente de esta película. Y bueno, sobre todo la respuesta. ¿Cómo viste la respuesta del público, Amador? Bastante bien. Gracias a mi compa Sergio Gutiérrez, que me dio de perfumio caro al señor Velázquez. Claro que sí. Sobre todo el apoyo de los actores como tú, como Fernando Sáenz, como la señora señora Castañeda, Barry Castañeda, que estuvo también presente Pablo El Peniche. Y todos los actores, digamos, que estuvieron aquí presentes, un agradecimiento completamente. Fíjate que aunque no estuvieron en la película, vinieron muchos compañeros a apoyarnos. Y creo que así debe de ser. Aunque no estés tú en la película, seas parte de la película, debes de venir a apoyar a tus compañeros. Claro que sí, porque en otras ocasiones pueden salir, pues, vamos a ir para allá y hacer verse, ¿verdad? O sea, siempre estar unidos, siempre estar lo que es echándonos la mano entre todos los compañeros y actores. Y bueno, pues, ¿algún mensaje que quieras dar ya para el público para despedirnos? Quiero darles las gracias a todos por apoyar al señor mexicano, apoyar a todos los productores, a lo que nos queda en Houston. Y por favor, todos los compañeros, actores, actores, actrices, únanse, no a Pandenio. ¿Te expliquen? Te expliquen, no. Únanse, por favor. Es que la unión hace la fuerza a todos. Claro que sí, entonces nos despedimos del señor Amadur, vamos a la alacrán y le recomendamos esta película que lleva por nombre el señor Tajo. Ahí está, gracias.